Saludos querida audiencia desde el rincón del Profe Plazas. Al hablar Ramiro Plazas, transmitiendo en vivo y en directo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Hoy vamos a testear el comportamiento de un encoder rotativo controlado desde la versión Basic de un M5 Stack. Ahora, queremos llegar a alcanzar la siguiente función. Una vez encendido el controlador, el microcontrolador M5 Stack, tenemos dos datos, además del título del proyecto, encoder. Tenemos un código, que es como un contador, que registrará el número de pasos obtenidos al girar el encoder y el estado del botón. Empecemos por verificar el estado del botón. Tan pronto como oprimo, pasará del estado 1 al estado 0. Lo suelto, volverá al estado 1. La variable botón. Ahora, observen que partimos desde un nivel de un contador reseteado, y al girarlo en sentido, en este caso, horario, iré avanzando de uno en uno. Ven ustedes acá, que ya voy en cuatro, cinco, seis, siete, etcétera, hasta alcanzar un límite que hemos establecido ese límite o tope como igual a cien. Entonces, iremos girando sin alcanzar nunca un tope físico. Seguimos girando el encoder rotativo, pero cuando llegue cerca de cien, estamos en ochenta, vamos para noventa, estamos en noventa y uno, noventa y cinco, noventa y siete, noventa y nueve, y llegaremos al cien. Y, superando, si seguimos girando, el contador ya se detuvo y se detuvo en cien. Entonces, hemos logrado establecer un conteo entre cero y cien. Bien, veamos cómo llevar a cabo esta tarea. Vamos allá. Primero, veamos el principio de funcionamiento de nuestro encoder. Aquí, tenemos, aparentemente, el encoder de KS040, aunque en la práctica nosotros estamos utilizando otro, uno de KS013, pero, bueno, el principio es el mismo. Como verán, aparentemente tenemos no una, ni dos, ni tres, sino una rueda con cuatro aletas. Pero, en el verdadero, en el físico, tenemos una rueda con treinta aletas. Pero, pues, eso no cambia el principio de funcionamiento. Como ven, tenemos, no uno, sino dos pines, que se conocen aquí como los pines A y B, que se corresponden aquí al pin CLK, o señal de reloj, y al pin de datos, o DT. Y, además, bueno, pues, tenemos el pin de tierra, que sería este que tengo acá, y el pin de alimentación, o PCC, que es este que tengo acá. También existe un pin adicional que se corresponde con un interruptor, o switcher, que sería este que tengo acá, solo que, bueno, pues, no lo vamos a considerar en este análisis, porque, pues, solo empañaría la claridad del mensaje. Así que, si volvemos, otra vez, a nuestro, a nuestra diapositiva, la cual la hemos tomado prestada, de, de, uno de los videos de BitwiseR, que voy a dejarlo en, en la cajita de, en la caja, en la descripción del video, voy a dejarles el enlace a ese video, que explica de manera muy clara y muy elegante, este principio de funcionamiento que estamos discutiendo aquí ahora. Bueno, pero, por el momento, digamos que tenemos, eh, los, los dos pines, el A y el B, están, eh, conectados a más BCC, eh, a través de, dos, eh, de, cada uno de esos resistencia pull-up, cada una de 10 kilómetros, en realidad. Y, de manera que, cuando, eh, no, no se gire, mientras no se gire el, eh, la rueda, que tenemos acá, eh, eh, tenemos un onológico, eh, a la salida de cada uno de estos pines, tanto aquí, como acá. Un onológico de manera, por defecto, ¿vale? Bien. Eh, vamos a girar, en, el eje de nuestro encoder rotativo, primero, en sentido horario, y después, en sentido anti-horario. Y, vamos a codificar, de color azul, las señales, cuando se gire, en sentido horario, y en color rojo, cuando se gire, en sentido anti-horario. Bien, entonces, en condiciones normales, veamos, cuáles serían, ah, las, las formas de onda, vistas, en los terminales A y B. Bien, entonces, inicialmente, tenemos esta situación. Antes de empezar a girar, el, la rueda de paletas, eh, como tenemos un onológico, eh, en cada pin, bueno, pues, tenemos esta forma de onda, acá. Un uno, un uno, aquí, y un uno, acá, tanto en A, como en B, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues, porque, eh, 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 los pines A y B, están conectados a través de la resistencia pull-up, a más, 3,3 voltios, en el caso nuestro, ¿cierto? Y por ende, tenemos lo que se llamaría, 3,3 voltios, o el equivalente unológico, para cada uno de los dos pins, ¿vale? Bien, ahora, vamos a empezar a girar un poco, la rueda de paletas, para que ustedes vean, lo que va a suceder. Bien, así que avancemos a la siguiente diapositiva. Ven, ahora, que el pin A es puesto a tierra a través de la rueda de paletas. Y eso es lo que, eh, hace que tengamos aquí un transiente negativo. De manera que, eh, cuando se pone a tierra el pin A, bueno, pues, estaremos mostrando ya no un uno, sino un cero lógico. Antes de girarlo, estaba en uno lógico, ahora, está en cero lógico, el pin A. El pin B no ha cambiado su estado, por lo tanto, tanto antes como ahora, sigue mostrando un uno lógico. Pero, sigamos girando la rueda de la fortuna, para, eh, ver cómo sigue la película. ¿Listo? Entonces, vamos con el, la siguiente diapositiva. Ahora, al girar un poco más en sentido horario, eh, vemos que tanto el pin A como el B están puestos a tierra. Ambos están puestos a tierra. Lo que hace, pues, que la salida sea un cero lógico para cada uno. Tanto para el pin A, como para el pin B. Es decir, que vemos aquí un transiente negativo en el pin B. Eso es lo 9-2, ¿verdad? Bien. Si seguimos girando, el, la rueda de la fortuna, encontraremos, cómo sigue la película. Es decir, veremos que, ah, el pin A ya no está puesto a tierra, pero el pin B sigue puesto a tierra. Como el pin A ya no, ya no está puesto a tierra, entonces recobró el estado lógico 1 que tiene por defecto. Ya que, eh, sigue conectada a través de, esta, su resistencia pull up, a más BCC. ¿Vale? Así. Y, entonces, lo que vemos es que, el pin A, apria, aparece aquí un, un, un transiente positivo, y recobra, cambia del estado 0 al estado 1. El pin B sigue puesto a tierra, a través, de la rueda de paletas, y por ende, si estaba en 0, se mantiene en 0. De esta manera. Pero, no hemos terminado, el ciclo. Recuerde que se necesitan 30 vueltas, para completar, un verdadero ciclo. Pero acá, solo se necesitan, cuatro pasos, para completar, el dichosísimo, dichoso ciclo. ¿Qué sería justo? Así. Vean que volvemos al estado inicial, en que, ninguno de los dos pines, ni el A, ni el B, están puestos a tierra. ¿Vale? Por lo tanto, ambos se mantienen ahora, otra vez, como estaban originalmente, en un 1, lógico. Bien. Entonces, esa sería, la, lo que podemos apreciar, a simple vista, al girarlo, en sentido horario. ¿Vale? Bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, veamos, lo que sucede, cuando giramos, en sentido antihorario. Una vez más, arrancamos con el estado, ambos pines, en estado 1, y 1, lógico. ¿Vale? Pero, como estamos girando, en sentido opuesto, ahora, cambiamos de color, de azul, a rojo. ¿Listo? Y, si, giramos, un, un pequeño paso. Entonces, ahora, el que se va a cero, es el pin B. ¿Vale? El pin B, es el que se puso, justo ahora, a tierra. Porque, bueno, este, ven ustedes acá, que, es a través, de este, del contacto metálico, de la rueda de paletas, nos pusimos en contacto, con, la, tierra. ¿Vale? Justo, como estamos indicando, en la, figura. Ahora bien, en cambio, el pin A, se mantiene, en, uno, lógico. ¿Vale? El pin B, cambió de, uno, a cero, pero el pin A, estaba en uno, y se mantiene, en uno, porque no fue puesta, no fue puesto, a tierra. ¿Listo? Bien, vamos con, la siguiente diapositiva. Entonces, observen, que a diferencia de antes, ahora, el primer elemento, en irse a, a cero, fue, el, el pin B, y no como antes, que era el pin A. Bien, vamos a la diapositiva, número nueve, girando otro poco, nos damos cuenta, que ahora, ambos, pines A y B, están puestos, a, tierra, por lo que, ahora, tenemos, que aparece, un transciente negativo, en el pin A, y cambió su estado, de uno, a cero. El pin B, mantuvo, su estado, en cero, porque ya estaba puesto, a, tierra. Si seguimos girando, la rueda de la fortuna, nos damos cuenta, que ahora, el único que, que se mantiene a tierra, es el pin A, por lo tanto, el pin A, sigue mostrando un cero lógico, mientras que el pin B, ya se liberó, se sacudió, y ahora está en uno. Eso explica, la aparición, de este transciente, positivo, en el pin B, cierto, antes estaba en cero, ahora está en uno. El pin A, antes estaba en cero, y se mantiene, en cero. Hasta que, volvamos a girar, hasta que volvamos a girar, el, la rueda de la fortuna. ¿Parece? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, en donde nos regresamos, al estado original, ¿cierto? Ah, sí. Vean ustedes, ninguno de los dos fines, ni el A, ni el B, están puestos a tierra. Por lo tanto, ambos exhibirán, un estado, un uno lógico, ¿cierto? y de ahí, pues explica la aparición, de este transciente, positivo, en el pin A, para cambiar, su estado de cero, a uno. El pin B, ya estaba en uno, y se mantiene, en uno. ¿Listo? Bien, ahora veamos, todo en conjunto. Si les parece, para entender, cómo detectar, en qué sentido, se está girando, la, rueda de paletas, en sentido horario, o en sentido antiorario. Entonces, contrastemos, los dos casos. Si usamos, una interrupción, sobre A, en modo cero, encontramos, que si B, vale uno, es porque nos estamos, moviendo en sentido horario. ¿Vale? Pero, si, detectamos una interrupción, sobre A, en modo cero, y B, vale cero, es porque estamos, girando en sentido, anti horario. Eso sería, válido, si usáramos, una interrupción. Pero, ¿qué tal si no? Como es el caso nuestro. ¿Qué tal, si no usamos, una interrupción, sino que, nos fijamos, en las palabras, de código, que podemos armar, de la siguiente manera. sea, B, el bit, menos, significativo, en el momento, actual, de esta palabra, de código. En este momento, vale cero. sea, a, el bit, B4, en el momento actual, en la misma palabra, del código actual. si logramos escanear, la palabra de código, y, encontramos que vale, cero, cero, el código, hexadecimal, entonces, basta con mirar, la palabra, de código, anterior, la cual, en este, sería, la siguiente, para el momento, para esta situación, valdría, B, valdría, 1, vale, y, A, valdría, cero, entonces, la palabra anterior, sería, en esta situación, cero, el código hexadecimal, sería, cero, uno, cero, en realidad, sería, cero, uno, sería, cero, uno, vale, sí, entonces, este, cero, es este, que tenemos acá, y, este, uno, es este otro, vale, bien, entonces, si, la palabra del código actual, es, cero, cero, y la anterior, era, cero, uno, es porque, nos estamos, estamos girando, en qué sentido, efectivamente, estamos girando, en sentido, horario, entonces, saltamos, sí, estamos saltando, del estado, de la palabra del código, tipo, tipo, esto es como si dijéramos, un, uno, en decimal, en código decimal, y aquí tengo, un cero, en código decimal, ¿verdad? En base 10, entonces, si salto, de uno, a, cero, en código decimal, es porque, me estoy, estoy girando, en sentido, horario, bien, por ahí, pero, veamos, qué sucede, cuando giramos, en sentido, antihorario, no, pues, revisemos, eh, en el momento, si en el momento actual, B, vale cero, en la palabra del código actual, y A, vale cero, en la palabra del código actual, y en la palabra del código anterior, sería aquí, B, vale cero, y A, vale uno, es porque estamos girando, en sentido, antihorario, o sea, si saltamos, de la palabra del código, o, en hexadecimal, que sería, eh, uno, cero, en hexadecimal, a la palabra, cero, cero, en hexadecimal, si, si saltamos, de aquí, aquí, es porque estamos girando, en sentido, antihorario, vale, o sea, que si la palabra, de código, salta, de, de uno, cero, a, cero, cero, es porque estamos girando, en sentido, antihorario, si la palabra, código, salta, de cero, uno, a cero, cero, es porque estamos girando, en sentido, horario, bien, ya tenemos, la clave, para identificar, en qué sentido, estamos rotando, nuestro, encoder, vamos ahora, a implementarlo, en hardware, y después, vamos a crear, nuestro, programa, vamos allá, procedamos, a, las conexiones, eh, se puede apreciar aquí, que tenemos, primeramente, el pin, de reloj, o CLK, a continuación, tenemos, el pin de datos, o DT, el botón, o switch, el positivo, o BCC, y el negativo, o tierra, GND, eh, observen, que estamos utilizando, no un caché, 040, que es el que, se consigue, en todo el mercado, sino que estamos, utilizando, uno, de Key Studio, eh, un sensor, de los de Key Studio, bien, no importa, cuál utilicen, aunque, en cierta manera, sólo hay una pequeña diferencia, que la vamos a discutir, cuando vayamos a escribir, el programa, pero, por el momento, es suficiente, con, tener, a la mano, este elemento, y por supuesto, también vamos a necesitar, el, el, M5 Stack, de la versión Basic, la vamos a, girar, para que ustedes, puedan apreciar, con toda la, con toda la tranquilidad, del caso, la distribución, de los pines, la distribución, de los pines, entonces, revisemos, para empezar, mi querida juventud, eh, cómo vamos a hacer, las conexiones, bien, eh, lo primero, que haremos, será, bueno, vamos a utilizar, una, este par, de cables, para, alimentar, a nuestro, dispositivo, vale, entonces, cómo lo vamos a hacer, bueno, pues, según lo tenemos, planteado, acá, en nuestro, en nuestro FreeSync, necesitamos, ah, bueno, conectar, el cable azul, a tierra, y el cable verde, a más VCC, justo de esta, manera, azul, a tierra, y verde, a más VCC, primero que todo, y segundo que todo, las conexiones, serán las siguientes, el azul, va a G, y el, eh, verde, va, a más 3, con 3, y como se hace, no, pues, con muchísimo, cuidadito, no podría ser, de otra manera, con muchísimo, cuidadito, entonces, aquí tenemos, vamos a utilizar, específicamente, eh, este, esta tierra, y este 3, con 3, que tenemos acá, así que, eh, me voy a conectar, con la dichosísima tierra, y con el dichosísimo, 3, con 3, justo, así, de esta, manera, vale, tengan cuidado, de no conectarlo, a más 5 voltios, porque dañan, el, los terminales, de VCC, de, de conversor, análogo digital, y así quedó, vean, lo quieren ver, con mucho cuidadito, bueno, pues, aquí lo tenéis, bien, tenemos entonces, el, azul, el azul, a tierra, y el verde, a más 3, con 3 voltios, a continuación, las otras, las otras conexiones, que es, lo más sencillo, que no se puede imaginar, o sea, primero que nada, vamos a conectar, el cable, a través de este cable negro, el pin, eh, el pin, del switch, del botón, el switch del botón, lo vamos a conectar, al pin digital, al pin digital 2, ¿vale? Bien, primero que nada, entonces, eso lo podemos hacer, aquí tenemos, el cable, tres cables, negro, blanco, y, gris, en donde, queremos conectar, primero que nada, según lo podemos apreciar, acá, los colores, de la siguiente manera, entonces, permítanme hacer aquí un zoom, para que ustedes aprecien, por donde van los tiros, primero los colores, respectivos, que vamos a utilizar, entonces, vamos a hacerlo justo así, de esta manera, así quedó, entonces, el negro, quedó, al botón, el blanco, quedó, al pin, de datos, y el gris, quedó, al pin, eh, de reloj, y, si volvemos otra vez, a, nuestra, conexión, de, del M5 stack, vamos a colocar, el negro, para empezar, el negro, aquí, al pin, 2, los amenacé, ¿verdad? entonces vamos a conectarlo aquí, al pin, 2, el negrito, justo así, ¿ok? aquí, así quedó, el negrito, quedó, quedó, al pin, 2, aquí se puede apreciar, el pin 2, a continuación, vamos a conectar, el, pin, 26, a través del cable blanco, con, el pin, de, datos, entonces, ¿cómo hacemos eso? no, pues, con mucho cuidadito, el pin de datos, como ya sabemos, es el blanco, y debe ir, al pin 26, que sería, este, básicamente, así, ¿ok? así quedó, el blanco, va al pin 26, y, ahora sí, el último, de los moicanos, conectaremos, a través, del cable, gris, el pin 5, con el pin, de reloj, lo cual, lo hacemos, justo, así, a través, del pin 5, conectaremos, el cable, gris, de esta, manera, ¿ok? y listo, entonces, ya, esas fueron, las conexiones, de hardware, después de voltear, y colocarlo, de una manera, más cristiana, bueno, las cosas, nos quedaría, justo, justo, así, más o menos, ¿ok? justo, así, más o menos, bien, entonces, estamos, estamos, preparados, para, eh, empezar a escribir, el programa, pero antes, debo mostrarles, cómo, podemos, cómo quedó, las conexiones, de, el diagrama esquemático, entonces, aquí se quedó, aquí se ve claramente, para nosotros, estamos alimentando, eh, GND, con, el, la tierra, del, M5, esta versión, BASIC, el positivo, del, 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 del encodificador, con, más, 3, con, 3, V, de nuestro, M5, stack, version BASIC, el, switch, va, a través, de la etiqueta, button, que es la que vamos a usar, en nuestro programa, va conectado, al, PIN 2, el, PIN de datos, también conocido, en el bajo mundo, como fase B, estará conectado, según vimos, al, PIN 26, y por último, el PIN de reloj, estaría conectado, a través, de la etiqueta, fase A, porque así la llamaremos, en el programa, iría conectado, al, PIN 5, estas son pues, las conexiones, de hardware, pasemos, a escribir, nuestro programa, procedamos, con, nuestro programa, o sketch, así que, inicialmente, vamos a importar, la lidería, M5, stack, punto H, y, como no podía ser, de otra manera, vamos, a, definir, las, variables, que han de almacenar, los, ah, los PINs, que vamos a utilizar, permíteme recordarles, de que va la cosa, el PIN 5, el PIN 5, o, CLK, que vemos ustedes, acá, debería, vamos a colocarlos, de primera, entonces, vamos a escribir, una constante, entera, llamada, fase A, que alberga, el PIN 5, a continuación, tenemos, el, 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 el PIN 26, o, que en este caso, sería, el, el, creo que así, se ve menos peor, el PIN 26, sería la fase B, y que va, al, el PIN de datos, entonces, lo vamos a colocar, justo, de segundas, constante, entera, fase B, PIN 26, después de eso, tenemos, el, el, botón, o sea, el pulsador, y el pulsador, va, al, PIN, el, número, 2, botón, lo guardaremos, en la variable, botón, y se corresponde, pues, como es natural, a este, elemento, que ustedes ven, acá, PIN 2, SWITCH, O, BUTTER, bien, una vez que tengamos, entonces, esos elementos, estaremos listos, para proceder, con la siguiente instrucción, que, es la que nos permite, armar, nuestro, nuestra palabra de código, definamos, una instancia, a la que llamaremos, getcode, que nos devolverá, un entero, la palabra de código, en forma de un entero, sin signo, de 8 bits, y, esa palabra, de código, se armará, de la siguiente manera, primero, el bit menos significativo, el bit menos significativo, que tenemos acá, lo, podemos leer, directamente, mediante, el comando, digital read, fase B, ahora, vamos, a leer, el siguiente, bit, que sería, el bit B4, el bit B4, lo leemos, mediante el comando, digital read, fase A, justo, así, pero, lo vamos a desplazar, o a rotar, no un arido de 3, sino, cuatro veces, a la izquierda, mediante este operador, y esa palabra, la vamos a combinar, mediante, este otro operador, con, el bit, leído, desde la fase B, de esa manera, pues, nosotros, hemos armado, la, palabra, de código, que, vamos, a, observar, para establecer, si nos estamos moviendo, hacia adelante, o, hacia atrás, una vez, que hemos armado, esa palabra, de código, bueno, solo nos restaría, a continuación, definir, las variables, que vamos a utilizar, bueno, antes que nada, necesitamos, un contador, y ese contador, va a ser, una palabra, de 31, un entero, de 32 bits, que lo vamos a inicializar, con cero, ese contador, nos alberga, el número, que estamos visualizando, en la pantalla, del mes 5 stack, o sea, nos albergaría, simple, y llanamente, el, 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 observando acá, que en este momento, pues, es, al girarlo, bueno, pues, sabemos que, va desde cero, hasta cien, en el mejor, en el peor, de los casos, cierto, y que en este momento, pues, aquí hay un valor de siete, listo, once, en fin, lo que sea, entonces, ese contador, lo vamos a guardar, en la variable, con change, bien, pero, no es todo, esperen, aún hay más, recordarán, que, hemos estado, necesitamos comparar, dos palabras de código, la palabra de código actual, con la palabra de código, anterior, ¿os acordáis? o sea, necesitamos una variable, para albergar, lo que conocemos, como la palabra de código, actual, esta, que ustedes ven acá, listo, esa palabra de código, actual, la vamos a llamar, simplemente, posición, ok, posición, la vamos a inicializar, con ceros, y es un entero, sin signo, de ocho bits, o sea, un byte, un octeto, bien, pero también, así como almacenamos, la palabra de código, supuestamente actual, también tenemos que almacenar, la palabra de código, anterior, anterior, ¿vale? o sea, vamos a, considerar, otra palabra, otra variable, a la que también llamaremos, es una variable, de, sin signo, un entero, sin signo, de ocho bits, a la que llamaremos anterior, y que inicialmente, bueno, la vamos a inicializar, con cero, ok, listo, bien, eso por el lado de, las variables, que necesitamos inicializar, antes de empezar, ¿vale? pero necesitamos adicionalmente, bueno, y ahora acabo la configuración, de los elementos básicos, de nuestro proyecto, ¿cuáles serían? bien, bueno, antes que nada, para mantener un orden, y un sistema, vamos a colocar esto, justo así, no se suce, bien, ahora si vamos al, setup, entonces, en el setup, pues obviamente, primero tendremos que, eh, inicializar, eh, los periféricos, que vamos a utilizar, y por defecto, lo hacemos, eh, utilizando, en la instrucción, m5.beg, y ahora viene algo, que es extremadamente, importante, resulta, que, si miramos el esquemático, eh, los tres pines, o sea, el switch, tenemos acá, dispone, de una resistencia, pull up, pero también, dispone de ella, el, eh, el pin de, reloj, o CLK, tiene su propia resistencia, polar, inclusive, el pin de datos, también dispone, de su propia resistencia, polar, así, así, que podemos, en el, declarar, esas tres entradas, como, entradas comunes, y corrientes, sin necesidad, de decirle, que coloque, una resistencia interna, para, 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 para mantener un uno permanente, hasta que aparezca, una señal externa, pues, por esa razón, vamos a definir, que, eh, vamos a definir, como entrada, simple y llanamente, al pin, a la, llamado fase A, vamos a definir, como entrada, a, eh, el pin conocido, como, fase B, y, vamos a definir, también, como entrada, al pin conocido, como botón, los tres son, entradas, comunes, corrientes, entradas, eh, digitales, pero, como, esas tres entradas, me, eh, especifico, la entrada, número, número, dos, recordarán, la entrada, número dos, la entrada, número cinco, no tanto, pero, la entrada, 26, sí, son entradas, eh, de un conversor, análogo, digital, y, por tanto, para evitar, que nos entreguen, lecturas, con ruido, o, alteradas, vamos, a, inicializar, en cero, al conversor, digital, analógico, para evitar, interferencias, bien, entonces, esa sería, hasta ahí, la primera parte, de la configuración, pero, esperen, aún hay más, eh, como vamos a visualizar, en pantalla, algunos mensajes, bueno, pues, nos vamos a adelantar, y vamos a, ah, 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 configurar, el, ah, 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 la pantalla, de la siguiente manera, el cursor, lo vamos a ubicar, en x igual, a 100, y en y igual, a cero, para que, no, pues, para poder visualizar, el letrero, encoder, habiendo ubicado, el cursor, justo aquí, en este punto, vamos, entonces, a, eh, desplegar, el mensaje encoder, utilizando el comando print, vale, eso para, para empezar, bueno, ahora vamos, a, capturar, el código, ah, actual, y lo vamos, a guardar, en la variable, eh, en la variable posición, vale, primero que nada, y segundo que todo, vamos a capturar, una instantánea, de esa, de ese código, actual, y lo llamaremos, simple y llanamente, eh, código anterior, entonces, vamos, a, guardar, en la variable, anterior, el código, que acabamos de capturar, que por el momento, es el actual, bien, ahora, eh, necesitamos, bueno, para empezar, vamos a leer, primero que nada, en el loop, el código principal, vamos a hacer, la parte, la parte más fácil, cuál es la parte más fácil, no, pues la parte más fácil, es simplemente, leer el estado, del, del pulsador, entonces, eso lo hacemos, con el comando, digital read, eh, lo hacemos, vamos a leer, de manera digital, la variable button, eh, o sea, el pin, número, eh, el pin, número, dos, vale, primero que nada, y segundo que todo, pues vamos a visualizar, la dichosísima, dichosa variable, vale, la vamos a visualizar, como lo hacemos siempre, es decir, usando, el primero, colocando el cursor, en donde vamos a colocar, el dichosísimo, dichoso cursor, no, pues muy sencillo, lo vamos a colocar, en, la posición, eh, aquí más o menos, aquí ven ustedes, que dice button, igual a uno actualmente, pero esa posición, eh, simplemente, sería, la parte final, de esta línea, y esta línea, empieza aquí, en x, igual a, 30, y en y, igual a 120, vale, más o menos, más o menos, bien, entonces, dejemos por ese lado, eh, ese punto, ahora, una vez que hayamos colocado el cursor, justo acá, vamos a visualizar, ah, vamos a visualizar, para empezar, bueno, eh, empecemos por visualizar el, 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 el estado del botón, listo, el estado del botón, ¿cómo lo hacemos? ¿no? pues con mucho cuidadito, o sea, simplemente le decimos, mediante el comando, m5.lsd.print, le vamos a decir, que queremos que nos visualice, la etiqueta, la etiqueta, la etiqueta, button, si, la etiqueta button, igual, y vamos a decirle el formato, de, con una sola cifra decimal, ok, con una sola cifra decimal, primero que todo, y segundo que todo, con salto de línea, vale, con salto de línea, entonces, eh, eso lo podemos hacer, muy elegantemente, con, colocando entre comillas, la siguiente estructura, vale, y lo que queremos que coloque, de, a las, a, a la derecha de esa etiqueta, es simplemente el contenido, de la, de la, variable, que alberga, el, el estado del botón, y cuál es esa variable, bueno, pues la variable, así que vamos a colocar esto, justo así, vale, bueno, de esa manera entonces, sería básicamente, estaremos listos, para visualizar el estado del botón, bien, entonces vamos a descargar el programa, pero antes de descargarlo, sería altamente recomendable, desconectar, el cablecito, que nos lleva al botón, sólo el cablecito, que nos lleva al botón, ¿por qué? no, pues porque ese cablecito, nos introduce ruido, y, nadie quiere ruido, ¿verdad? nadie lo quiere, bien, entonces, por esa razón, he desconectado el cablecito negro, quiere decir que viene desde el botón, y, cargamos el programa, a ver, cómo nos va, ¿vale? ¿listo? bien, entonces, vamos a ver, bien, terminada la compilación, empieza la subida, y deberíamos obtener, los primeros resultados, lo más elemental, que es el título, el proyecto, y el estado del botón, por lo menos, eso debería estar presente, lo cual obtenemos, justamente en, ya, ¿lo ven? encoder, y botón, igual a cero, oprimo el botón, y, bueno, recuerden que lo desconectamos, como lo desconectamos, vamos a solucionar ese impasse, volviéndolo a conectar, ¿vale? vamos a volverlo a conectar, y, listo, entonces, una vez conectado, ya debería responder, uno, cero, uno, o cero, a lo tenés, bien, hasta ahí, ahora, vamos, a lo que vinimos, dijeron los novios, vamos, vamos al bucle principal, y en el bucle principal, necesitamos, ejecutar las instrucciones, que nos van a permitir, detectar, si estamos girando en sentido horario, o antihorario, a nuestro, encoder, entonces, eso lo vamos, vamos a concentrar, toda esa parte, del sketch, dentro de una, función de usuario, llamada, encoder event, encoder event, que es la que se ejecutará, después de haber leído, el estado del, del pulsador, encoder event, consta, es una, es una, es una, una subrutina, o función de usuario, que nos debe, que nos debería, por lo menos, ejecutar, las instrucciones, que nos permiten, establecer, el sentido de giro, pues bien, vamos a hacerlo, vamos a definir, esas, función de usuario, que no nos va a devolver, ningún parámetro, en particular, sino que va a hacer cosas, por lo tanto, le escribimos, void, y ahora, vamos a escribir, el contenido de la función, entonces, lo primero que tendremos, que hacer, será, obtener, el, código, actual, vale, necesitamos, leer, el código, actual, así de fácil, y así de sencillo, este código, listo, entonces, eso lo podemos hacer, simplemente, eh, trayendo a colación, la, instrucción, o, la instancia, getCode, y, como ya hablamos, se había anunciado, previamente, esa instancia, la vamos a guardar, en la variable posición, bien, mientras no movamos, el, el rotor, mientras permanezca estático, bueno, pues, no van a cambiar, ni los estados, de A, ni B, es decir, que estamos, o, todo en 0, 0, o, todo en 0, 1, o, todo en 1, 0, o, todo en 0, 1, o, todo en 1, 1, ¿verdad? sí, entonces, mientras, no se detecte, cambio alguno, mientras todo está quieto, bueno, no hacemos nada, ¿verdad? sí, es natural, no hacemos nada, entonces, vamos a colocar, una, el primero que haremos, será colocar aquí, una, un sí entonces, una estructura sí entonces, la cual, pues, no va a ser nada, mientras, la posición, actual, y la posición anterior, no difieren, una vez que hay alguna diferencia, entre la posición actual, y la posición anterior, entonces, todo depende, ¿de qué depende? bueno, ya la hemos visto acá, sí, si la posición actual, es 0, 0, entonces, todo depende de la posición anterior, ¿vale? si la posición actual, es 0, 0, todo depende de la posición anterior, ¿por qué? por lo menos, describamos eso, ¿vale? digamos, si, hubo alguna diferencia, la posición actual, si la posición actual, es 0, 0, en hexadecimal, nos preguntamos, ¿cuál fue la posición anterior? ¿vale? nos preguntamos, ¿cuál fue la posición anterior? porque si la posición anterior, fue, por decir algo, 1, 0, si la posición actual es 0, 0, y la posición anterior fue 1, 0, es porque nos estamos moviendo, en sentido, anti, horario, ¿verdad? en sentido, anti, horario, eso lo tenemos claro, te digo, y, entonces, coloquemos acá, que si la posición anterior, fue, 1, 0, en hexadecimal, entonces, sabemos ya, en qué sentido, nos estamos moviendo, en sentido, anti, horario, y en sentido, anti, horario, lo vamos a, lo vamos a, manifestar, disminuyendo, el estado del contador, disminuyéndolo, en una unidad, ¿vale? entonces, vamos a decir, que vamos a, reducir en una unidad, el estado del contador, del comp change, eso es porque, nos estamos moviendo, repito, en sentido, antihorario, lo cual, lo vamos a plasmar, por este comentario, de lo contrario, de lo contrario, pues, nos estaremos, moviendo, ¿verdad? ¿qué quiere decir, de lo contrario? bueno, pues, significa, que, si el estado anterior, si el estado actual, es 0, 0, pero, el estado anterior, no es 1, 0, es porque el estado anterior, es 0, 1, y si el estado anterior, es 0, 1, es porque, nos estamos moviendo, en sentido, horario, ¿vale? fácil, ¿cierto? fácil, bien, entonces, simplemente, vamos, a, incrementar, en una unidad, el estado del contador, ¿vale? y ya sabemos, que nuestro veredicto es, que nos estamos moviendo, en sentido, clock fast, en sentido, horario, ¿listo? bueno, bien, obviamente, una vez, que hayamos, este, establecido, el sentido, en que estamos girando, y que hayamos, incrementado, hayamos cambiado, el estado del contador, entonces, grabamos, el estado, la posición actual, y ahora, se considera, como la posición anterior, ¿listo? jóvenes, ¿les parece? bueno, si estuviéramos, en lo correcto, entonces, lo único, que nos espera, o no, es, cargar, descargar, el programa, excepto, por una cosa, que tenemos, que imprimir, el estado del contador, y para eso, tenemos, que complementar, esta instrucción, que teníamos, aquí, en el loop, ¿cómo la complementamos? no, pues, muy fácil, muy sencillo, simplemente, vamos a visualizar, la palabra, código, utilizando, el formato, 5D, ¿por qué es? porque vamos a usar, cinco dígitos, para representar, el, el valor del código, así como aquí, usábamos, un solo dígito, para representar, el estado del botón, ahora usamos, cinco dígitos, para representar, el estado, del, la palabra, de código, listón, pero, ¿y dónde estamos? ¿dónde hemos almacenado, el valor, del código? bueno, pues, en el contador, simple y llanamente, en el contador, que quiere que les diga, ¿vale? entonces, recuerden, que lo que incrementábamos, o decrementábamos, era el valor, del contador, así que vamos a, tomar, la información, que vamos a plasmar, bajo la etiqueta, code, la vamos a tomar, de la variable, conche, y bueno, creo que ya, con eso, estaríamos listos, pero, tal vez, sería altamente, recomendable, incluir acá, un retardo mínimo, para evitar problemas, de sobre, saturación, o sobrecarga, del M5T, así que vamos, a introducir, un retardo, de apenas un milisegundo, algo simbólico, listo, algo simbólico, y, bueno, vamos a descargar, el programa, pero, recuerden, tal vez la vez pasada, no les quedó claro, pero esta vez, tiene que quedar claro, recuerden, que necesitamos, desconectar, el cable, que viene, del, del switch, el cable, que viene del switch, es nada más, y nada menos, que el cable, de color, negro, este que tenemos, justo, acá, aquí es donde aparece, la palabra, SW, o switch, entonces, la vamos a, vamos a quitar, el dichosísimo, dichoso cable, de acá, para poder descargar, el programa, sin, sin problemas, de ruido, a la hora de descargar, listo, bien, bien, entonces, procedamos, a la descarga, voala, y ahora, sí, apliquemos la magia, de la edición, de videos, para, viajar, hacia el futuro, ok, listo, bien, listo, estamos, a puntito, a puntito, de caramelo, una vez, que termine, la descarga, si no, horrores, de sintaxis, entonces, se mantendrá, el título, del coder, del proyecto, pero se desplazará, la palabra, button, a la izquierda, peor dicho, a vuestra derecha, y aquí, se insertará, la palabra, código, con el estado, actual, que por defecto, pues es cero, bueno, debería, ser, cero, listo, vale, entonces, subiendo, subiendo, el código, subido, y ya está, aquí lo tenéis, está en cero, y mientras no movamos esto, se mantendrá, en cero, ahora, bueno, recuerden, que tengo que colocar, el, conectar, el dichosísimo, dichoso, cablecito negro, verifiquemos, aquí está en uno, y al oprimirlo, está en cero, ya está conectado, y ahora sí, empecemos a girar, y, voilà, bueno, si giro en sentido horario, se incrementa el contador, ¿verdad? pero si giro en sentido antihorario, se decrementa, y cuando llegue a cero, ¿qué va a pasar? vénganse los pongo, de tamaño más, más grandecito, para que sus mercedes, puedan apreciar, la parte más interesante, de nuestro proyecto, y es que, al movernos en sentido antihorario, llego a cero, pero si me sigo moviendo, observen que me estoy moviendo, todavía, para que no vean que les estoy diciendo mentiritas, en sentido antihorario, y, ahora, aparece menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, menos seis, menos siete, menos ocho, menos nueve, menos diez, y así, et infinitum, digo et infinitum, porque el tamaño de la, que puedo, que puedo, de las palabras de código, que puedo representar acá, es de treinta y dos bits, pero con signo, eso significa que es, casi cuatro millones, bueno, más o menos, no voy a entrar en esos detalles hasta ahora, tenía que dar, que cuatro millones de, de, de pasos, girar, de pasito a pasito, cuatro millones, para que llegue al tope, vale, al tope negativo, bueno, más o menos, vale, entonces, eh, funciona, simple y llanamente, funciona, pregunta técnica, Michael Giovanni, bueno, y si quisiera limitar, eh, si quisiera limitar, las lecturas entre cero y cien, o entre cero y ciento ochenta, o entre cero y doscientos cincuenta y cinco, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? bueno, les voy a esbozar, lo que tendríamos que hacer, solamente es un esbozo, no se vayan a espelucar, no, pues simplemente, me tendría que ir, a, la subrutina, que acabamos de construir, llamada encoder event, y justo antes de sustituir, el valor, de, eh, de, eh, actualizar el valor anterior, vale de la redundancia, colocaría la siguiente instrucción, cambiaría, el contenido del contador, por el mínimo, entre cien, y el valor máximo, de un numerito, que se encuentra entre cero, y el valor actual del contador, entonces, eh, de esa manera, usando esta instrucción, eh, podríamos, simplemente, hacer el tambalage, eh, si, les da problemas, por x o y razones, si les da problemas, eh, a la hora de ejecutar el programa, prueben, o intenten con, cambiar, el tamaño, del, bueno, primero que nada, eh, antes de nada, voy a, o guardar esto, porque no quiero problemas en el paraíso, vale, salvemos esto, como lo teníamos antes, y ahora sí, este, y ahora sí, eh, coloquemos, los cambios nuevos, y, vamos a colocar aquí, en lugar de una palabra, un entero de 32 bits, vamos a colocar, un entero, de 8 bits, eh, ese es el tamaño del contador, actualmente, y con eso, debería funcionar, vale, debería, simplemente descargar, y funcionales, bueno, juventud, voy a dejarlo hasta acá, voy a guardar esto, como una nueva versión, una versión, eh, mejorada, vale, y, no me queda más que, despedirme, ha sido un verdadero privilegio, vale, espero que les haya gustado, lo que aquí estamos haciendo, si ese es el caso, bueno, pues, denle click, a me gusta, hagan click en la campanita, para que les recuerde, el estado de los siguientes, los siguientes videos, y, bueno, no olviden, que lo vieron por primera vez, sin español, en conexión, con, el M5 Stark, versión Basic, desde, el rincón, del profe, Plazas, al habla, Ramiro Plazas, transmitiendo en vivo, y en directo, desde Florida Blanca, Santander, Colombia, sin otro particular, me reitero, sincera y fraternalmente, el profe, Plazas, hasta la vista, babies, bye, 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 bye,